Amigas y amigas, muy buenos días, este es Global Fitness, yo soy tu amiga Olga González, te mando muchos besos donde estés, a todos los que nos están viendo en Estados Unidos, nos están viendo en toda la República Mexicana, les tenemos una gran noticia, hoy tenemos un invitado de lujo, que nos va a hacer una invitación que les va a encantar, estoy muy agradecida de que haya venido con nosotros, él es David Mariscal, buenos días David. Muchas gracias por invitarme Olga. Platícanos del evento que va a hacer. Bueno, yo los invito a la homenaje que tendremos en julio 18, en el Instituto Más Files Arboledas, será un evento con 12 clases, tendremos una clase retro especial, vamos a invitar a los mejores del país de todos los tiempos, la gente no sabe pero tendremos una historia muy rica en aeróbicos, tendremos a Concepción Ángela, que a los Granados, Estaradoya, tendremos a Marcos Donado, tendremos a Alex Mora, tendremos a muchísima gente que ha trabajado, no solo en México, sino en todo el mundo. Sí, internacional, está saliendo de hecho en las pantallas. Sí, los invitamos, no falten. Es el 18 de julio, esto tiene también la ventaja de que la gente va a poder ver a sus grandes maestros, a sus grandes instructores, a convivir con ellos, porque es como una fiesta, ¿no? Sí, la verdad, nunca se ha hecho este evento, este homenaje me da muchísimo gusto que venga gente de Estados Unidos a tomar la glasa. No, y además que toda la gente estamos agradecidas a ti, de que hayas tenido esta idea excelente. Y bien, vamos a empezar a hacer ejercicio, ¿qué te parece? Vamos un poco a bailar. ¿A bailar? A bailar. ¿Me parece muy bien? Primero la cadera. 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 Ok, y empezamos con los brazos, arriba, y dos, uno, uno, dos, uno, uno, dos, otra vez, uno, uno, dos, y aquí empiezo con el step touch. Ok. Eso, y con estilo disco. Estilo, esa es la actitud, sobre todo, ¿verdad? Sí, la actitud. Que no te decía bailar, estilo también. Eso, una vez más. Eso. Eso. Y el primer paso, ¿te acuerdas? Ajá. Uno, uno, dos, y el step touch. Ok. Step, eso. Es una combinación. Vuelco en un par de bure. Eso. Una vez más. Me siento así. Sí. Como Madonna. Más o menos. Última vez. Ok. El primer paso, ¿te acuerdas? Sí. Uno, uno, dos, eso. Step touch. Y el par de bure. Oye, está padre la coreografía. Para que se vea un poquito más vistoso, lo que vamos a hacer ahorita hoy va a ser patearlo. Arriba. Eso. Está muy fácil para que la gente lo pueda seguir. Y primer paso, ¿te acuerdas? Sí. Uno, uno, dos. Y ya me equivoqué. Uno y step. Eso. El par de bure. Par de bure. Otra vez para bure. Ok, es empatado. Ahora sí, que se vea listos arriba. Bien. Eso, nada más. Y voy a caminar un poquito de aquel lado. Ok. A la derecha, plavo. Eso. Bien. Espero la canción. O sea que si estamos en la casa se alcanza el espacio, ¿verdad? Sí. Podemos agarrar nada más los sillones de un ladito. Y ya. Y bailo. Ok. Cintura, nada más. Cintura. Oh, qué sabe. Ese sí es por un baile. Eso. Dime, ¿te acuerdas? Ajá. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Uno. Y el step. Eso, nada más. Ok. El par de bure. Bien, venga. Lo voy a patear. Pateo. Ok. Una más. Eso. Fácil. Camino. Voy a caminar. Y aquí estamos tomando teorías, ¿verdad? Sí. Estamos más o menos en el nivel aeróbico. Podemos cantar la canción, podemos estar platicando. Ok. Eso. Y luego viene el que nos gustó, el pasito de la cadera. El de la cadera. Ok. Ahora, cadera. Cadera. Doble. Bueno, vamos a la cadera. Eso. Wow. Otra vez. Primer paso. Bueno, metanles cuento de las clases que tendremos. Vamos a hacer lo de baile, de high low, de step, de combate, step touch. Eso. Y el homenaje empieza a las 2 de la tarde. Ok. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Ajá. Por todo lo que han sido los teréuticos en México. La historia. Sí. Sí. Para de baile. Bien. Y voy a patear. Ok. De aquí nos podemos ir ya a la disco, ¿no? Claro que sí. Nos ponemos nuestro collar que detenga una rueda. Voy a caminar a la derecha. Derecha. Aplaudo. Eso. Allá en casita está muy fácil, creo. Está muy fácil, la verdad. Eso. Y mi cintura. Así que señora, invite a su suegra, amigos, inviten a quien más quieran a que hagan el ejercicio, ¿no? Sí. Aquí podemos poner un poquito más de estilos. Señora. Eso. Ok. Vea. Una vez. Primer paso. El step touch. Eso. Qué bárbaro. Está re buena la música. Muy rico, ¿no? Sí. Pable. Vamos a aprovechar para ir a un corte. Para que nos sigan. Ah, todavía tenemos espacio. Ah, entonces vamos a seguir bailando. Sí, seguimos bailando. Todavía no. Pateo, entonces. Pateo. Ok. Pateo. Eso. ¿Por qué? Una vez. Camino. Ajá. Derecha. Aplaudo. Aplaudo. Y nos movemos todos. Eso. Sigue. Sin duda. Doble. Este paso está padre. ¿Qué se puede hacer aquí? Con estilo, con estilo, con estilo. Con estilo. Con estilo. Yo no sé, pero se me mueve. Mete un paso más. Voy a brincar. Uno y dos. Cambio. Eso. No, qué bárbaro. Aquí también se mueve. Primer paso. La cadera. Arriba. Eso nada más. Eso. El step touch. Es otra vez más. ¿Cómo ves? Pateo. 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 Bien, ahora sí, vamos a un corte, no se vayan. Estás en Global Fitness, estás con Olga González y con David Mariscal. Un beso. Ok, amigas y amigos, estamos aquí de regreso. Espero que se hayan puesto su ropa más sexy, más rica que tengan ahí en su casita. Muchas felicidades a todos los que están cumpliendo años. Muchos besos. Estamos con un aplauso aquí en el foro. Bravo. Estamos con nuestro queridísimo David Mariscal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gran instructor. A nivel nacional y también internacional. Y estábamos bailando, ¿verdad? Vamos a seguir bailando. Perfecto. ¿Qué nos vas a poner? Ajá. Paso básico de salsa. Adelante y atrás. Derecho. Ajá. Eso. Una vez más. Eso. Sigue. Ajá. Y voy a abrir nada más aquí uno con estilo, con estilo. Con estilo la cara también, ¿verdad? Eso. La cara tiene que tener estilo. Es básico. ¡Uh! Y abro. Ya lo agarré. Otra vez lo repito. Sí. Básico. Y abro. Dos cumbias. Dos cumbias. Uno y dos. Puedes poner el estilo con la mano si quieres. Ok. Ok, coqueta si quieres. Aquí también. La que se llama coquetona, entonces. Ah, entonces tiene que ser sexy. Es, una vez más. Otra vez. Primero, básico. Ok. Abre. Este es el básico. Este es el básico. Ajá. Ok. Básico. Sí, este es el que lo agarramos. Ok. Dos cumbias. ¿Te acuerdas, coqueta? Coqueta. Eso, coqueta. Eso sí me acuerdo de lo de coqueta. Otra vez, coqueta. Coqueta. Ok. Eso. Conmigo. Hacia atrás. Desplaza. Uno, dos, tres. Fíjate bien. Avanza. Uno, dos, tres. Otra vez para atrás. Vamos. Uno, dos, tres. Avanzo. Uno, dos, tres. Básico. ¿Te acuerdas? Adelante y atrás. Y abro. Abro. Eso. Ok. Doble cumbia. Coquetona. Doble. Eso. Es que no me da tiempo lo de coquetona. Es que la mano faltó, ¿verdad? Sí. Avanzo. Uno, dos, tres. Básico otra vez. Eso. Y de lado. Hasta que nos salga dos cumbias. Dos. Coquetona. La mano, la mano coqueta. Para atrás. Aquí en el estudio ya están bailando. Eso. Sí. Que se animen, ¿verdad? Que nos animen. Uno, dos. Eso. Cuatro vamos. ¿Te acuerdas, Mando? Ok. Cuatro. Tres. Dos. Una vez. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Con los cuatro. Eso. Sigo con los cuatro. Cambio de lado. Uno. Dos. Tres. Y me quedo aquí, hombro. En lo que agarro el ritmo. Uh. Eso. Yo no puedo mover mucho el hombro, pero. Cómo no, cómo no. Venga. Ok. Tres. Básico. Y empezamos. Abre. Dos cumbias, dos cumbias. Eso. Coqueta, coqueta. Para atrás. Uno. Dos. Tres. Ay. Avanzo. De repente ya no estamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro mambos. Gira la cintura. Eso. Gira la cintura. Cuatro más. Uno. Dos. Tres. Paso en medio. Paso en medio. Eso. Allá en casa. Allá en casa. Vamos a tener un poquito más guapachoso. Mueve los hombros. Eso. Mueve los hombros. Rico. Básico. Primero. Ya lo agarré. Ya me lo agarré. Ya me lo aprendí. Dos cumbias, dos cumbias. Coquetón. Allá en casa ya nos podemos ir a una fiestita. Ándale. Directamente. Pues ven los pasos que aprendí aquí con el normal fitness. De aquí directamente a irnos a bailar. Avanza. Así que nada, que el esposo no sabe bailar. No. Va a ganar la televisión. Y ya con eso. Uno. Dos. Tres. Eso. Aparte estamos quemando muchas calorías. Lo que nos va más. Estamos a mitad aeróbico. Más nos gusta. En medio, ¿te acuerdas? Ajá. Uno. Dos. Tres. Eso. Una vez más. Voy a poner un paso en el cual las señoras se van a acordar mucho. A ver. Porque es cuando usan el tacón del 12, 15, casi, casi. Yo no, ¿eh? Se me hace así. Ok. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Así que también lo pueden hacer con zapatos de tacón. Exactamente. Por eso metemos pasos de salsa en línea. Ese me gusta. Eso. Porque no sé cómo me hago bolas y me enredo. Así que de salsa, ¿te acuerdas? Eso. Y de lado. Dos cumbias, dos. Eso. Vas para atrás. Sabroso, sabroso. Qué bárbaro. Aquí el ambiente está padrísimo. Aquí como si vendiera un poquito de fruta. Ah, ok. Cuatro mambos. La imaginación es muy buena. Cuatro más. Y todo esto lo vamos a ver en el festival, ¿verdad? En la fiesta aeróbica. Homenaje a los grandes en medio. Eso. Es en julio 18. Es una fitness de boledas. Vamos a tener los mejores instructores del país de todos los tiempos. Hay que recordar que México, los aeróbicos tienen más o menos 35, 40 años. Qué barbaridad. Y es importante, creo, hacerles un pequeño homenaje a toda la gente que es recurso de esto. Todos tenemos que ver con los aeróbics. Todas. Todas nuestras amigas, nuestros amigos tienen que ver con el aeróbics. Vamos a meter el paso que les encanta a ustedes. El tacón del 12, sí. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, también a los hombres les gusta ese tacón, ¿no? Ah, claro, ese tacón, sí. ¿No? Mira, yo tengo que ponerme de puntitas para que se haga mejor. Básico. Abre. No, aquí aunque no sepan bailar, con eso se nos... Se nos sale, se nos mueve la cadera. Para atrás. Avanza. El frutero. Ah, el frutero, de veras. Eso. Muy importante. Bueno, la canasta. Cuatro amamos. La actitud, sobre todo, y la sonrisa, ¿no? Eso. Y el paso del medio. Guapachoso, guapachoso. Guapachoso. Un poquito más de hombros. Eso. ¿Y el tacón del doce? El tacón del doce. De puntitas. No sé cómo cruza esos tacones tan altos. No, te vas acostumbrando. Sobre todo para, ¿no? Para que traes vestido. Sí. Que quede así súper sexy. Básico. Claro que la salsa, ¿no? Oh, está muy rica, ¿eh? Dos, dos, dos. ¿Y cómo se llama la canasta? Para atrás. Se llama coquetón. La traje especialmente para el programa. Avanza. Esto me encanta. La canasta, eso. La fruta, que no se nos va a caer. Bien. Y el paso de mavo, está muy rico también. Cuatro. Aparte de estos pasos, están muy ricos porque te los grabas. No son tan complicados, tan sencillos. Bien. Pues vamos a ir a un corte. ¿Nos acompañas? Claro. Nos acompañan, amigos. Estamos en Global Fitness. Vamos a seguir. Seguimos bailando con el paso básico. Tres. Amigas y amigos, ya estamos aquí de regreso. Para todos los que nos están apenas sintonizando, acabamos de hacer ejercicio cardiovascular. Y si se fijan, ya tenemos aquí nuestras pelotas porque vamos a hacer trabajo de abdomen. Estamos con David Mariscal. Buenos días, David. Muy buenas a todos. Nos vas a poner a trabajar. Como toda la mañana nos pusiste. Ahora. Vamos a trabajar un poquito. Abdomen. El core. El core. Precisamente todo lo que es el abdomen. Los oblicuos y los cerratos donde están supuestamente las llanditas. Ok. Y los lumbares. Perfecto. Y por eso tenemos la pelota. Si tenemos la pelota, tenemos una mancuerna, puede ser una botella de agua o también una lata. Ok. Perfecto. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ya para no tardarnos más. Vamos a aplastar la pelota con el abdomen o vamos a juntar las dos pelotitas. La del abdomen y la pelota. Ok. La expresión cuatro puntos y vamos a empezar a levantar la pierna derecha y la izquierda. Así de sencillo. Nada más. Hasta arriba y hasta abajo. Si quieren un músculo. Bien formado. Ajá. Hasta abajo y hasta arriba. ¿Y cuál es el músculo? El más grande que tenemos. Es. Ok. Vamos a ir viendo. Vamos a hacer unas cuatro veces más. Perfecto. Oye, a nosotros las mujeres nos gusta que los hombres también tengan glúteos. ¿Por qué los hombres no quieren hacer ejercicio de glúteos? No, si queremos nosotros porque ya nos dimos cuenta que cuando caminamos ustedes voltean a vernos. Sí, la verdad, sí, necesitamos, ¿verdad? El atractivo visual o no aquí en el foro. ¿Qué opinan, muchachos? Pero ahí vi a los chicos de cámara como que no trabajan mucho glúteos. Ya se los van a llevar de tarea esos ejercicios. Sí, pre-exercicio. Ok, dos veces más. Ok. Y voy a levantar las dos piernas juntas. ¿Listos? Oh, qué interesante. Uno. Eso. Dos. Y esto es para el glúteo, entonces. Y lumbares. Y lumbares. Y lumbares. Bueno, sí. Ok, que no le tengan miedo porque no se caen, agárrense bien, ¿verdad? No pasa nada más de unos 30 centímetros, no pasa nada. Aparte, si se caen, pues no les pasa nada, es parte del... Sí, sí. Es parte de lo mismo, ¿verdad? Eso. Ok, lo que vamos a hacer ahorita es rodar un poquito hacia adelante, colocar la pelota justo en las rodillas. Ajá. Voy a levantar la cadera un poquito. Qué barbaridad. Y bajos, solo un poquito. Un poquito nada más. Es importante que si no te quieres caer, abras un poquito más los brazos y tienes tres puntos de apoyo. Todo esto lo que estamos trabajando es parte de las clases de pilates. Ok, el que se caiga invita a los refrescos. No, los refrescos no, el jugo. ¿Cómo ves que lo estoy haciendo bien? Muy bien. ¿Así estoy bien? Sí, sí. Tú tienes que corregirme, tú tienes que ver que lo haga bien porque todos mis amigos lo tienen que hacer bien. Lo que no sabes es que aparte de rodar lleva la experiencia muchísimo tiempo. Ok, un poquito más hacia atrás. Perfecto. Fíjate bien y voy a rodar sobre la pelota. Este trabajo es justamente para abdomen. Las rodillas, las flexiones y las estiras. También eso es de pilates. Exactamente. Una vez más. Oh, está divertido. Ok, vamos a corregir. Me acuerdo cuando estábamos chiquitos. Sigue ahí, por favor. Ok. Es importante las piernas. Un poquito más. Eso. Y estira. Se dan cuenta, estás trabajando todo lo que es el corpo. Abdomen, omblicos cerrados y lumbares. Eso. Muy bien. Tres más, Olga. Venga, venga, venga. Tres más. Eso. Sigue. Una vez más. Bien, para bajar tienes que rodar hacia atrás. Procura bajar. Atajo, porque luego se quieren bajar. Que no me vaya yo de lado. Sí. Bien. Por favor, vamos a trabajar sentados sobre la pelota. Ok. Prato. Vayan por su botella, por su lata. Y nos vamos a sentar en la pelota. Exactamente. En medio de la pelota. Exactamente. Porque luego hay gente que infla mucho la pelota. Entonces, no debe ser tan ligeramente. No, debe estar ligeramente. Ok. Lo que voy a hacer ahora es... Mi espalda se va a acostar. La lata, la botella. Levanta la cadera. Y para trabajar el abdomen, desde acá atrás. En medio subes. Qué barbaridad. Eso. Este ejercicio está trabajando todo el abdomen. Mucha gente piensa que el abdomen nada más es la pancita. Lo que se ve. Exactamente. Exactamente. ¿Y no? ¿Tú recomiendas que las personas hagan ejercicio con poca ropa para que se vean más el cuerpo y vean cómo se trabaja? Realmente el punto de vanidad es muy bueno porque así nos estamos vigilando cómo están los avances. Aparte, se recomienda hacer ejercicio con muy poca tela para que el cuerpo pueda transpirar correctamente. O sea, ¿le podemos hacer desnudos también? Sí, ¿cómo va? Sí, ¿no? Acabándote de bañar. Es más fresco, no más natural. Sí, claro. Con bikini. ¿No? Ok, vamos a hacerlos para trabajar los oblicos. Hacia la derecha. Flexiona. Eso. Y subes. De un solo lado. Levanta la cadera un poquito más. Cuatro. Eso. Cinco. Vamos, vamos. Seis. ¿Lo vas a corregir? Sí, un poquito nada más. Sigue. Siete. Eso. Último más adelante, Olga, por favor. Ocho. Levanta la cadera. Eso. Ahí. Nueve. Última vez. Y vamos a trabajar a la otra lado. No podemos quedar disparejos. Levantando la cadera, se va apretando el glúteo todavía. Exactamente. Venga. Qué va a ver, ya después de estas clases se nos va a quedar un cuerpazo. Sí, todo el cor. Cinco. ¿Qué será hacer aquí un paréntesis para que nos platiques del Festival Aeróbico que estás organizando y que te agradecemos mucho? No, muchísimas gracias aquí por darme el espacio. Ajá. Es tu caso. Sigue. Y, ¿te acaso aquí en la frente de contarles? Sí. Tira un poquito. Eso, con cuidado, abre tu compás. Y de lado. Mientras les cuento. A ver, platícanos. En lo que yo aquí me hago bola. Sí. Es un festival aeróbico en el cual vamos a tener clases con los mejores maestros del país. Claro. Tendremos clases de baile fitness, de high-low, de step, de combate, entrenamiento funcional y sobre todo vamos a tener a más de 20 instructores que han sido la historia de México. Perfecto. La historia de México, gente con gran trayectoria como Concepción Ágera, Carlos Granados, va a estar Alfonso Zamorano, va a ser julio 18, Festival Aerofitness. Bueno, y todos ellos los vamos a ir invitando para que vengan, ¿verdad? Sí, invítenos. Vamos a regalar aquí en el programa unos pases, por si quieren. Sí, platicamos. Unos 20 pases en las redes sociales, tanto de Olga como del programa, ahí vamos a estar regalando los pases. Que nos busquen por Facebook. Sí, también a mí búsquenme por Facebook, estoy como David Mariscal CF, estoy en Twitter como Mariscal-David y estoy en Instagram como David Mariscal CF. Ahí van a ver fotos, videos y gran parte de la trayectoria que estoy pudiendo. Ok, pues ya nos estamos yendo. Chicos. Les decimos que tenemos promociones, ¿verdad? Así que métanse a la página. Sí, por ahí hay 20 pases que vamos a regalar para la convención. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos puesto a hacer tanto ejercicio. Muchísimas gracias, Olga. Te vamos a volver a invitar. Gracias a todos. Esto es Global Fitness, yo soy su amiga Olga González. Muchísimas gracias. Cuídense. Cuídense.